DJ Dandre X Martínez ¿Dónde estás amor? Quiero saber de ti El que más suena Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Y ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo Quiero en tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Tú no sabes amar Al corazón que tienes Al corazón que tienes Tú no lo sabes amar Tú mataste el amor Sin decir nada Y ya ves Mi corazón ya no está contigo Porque no comenzamos de nuevo Si yo sé que tú puedes amarme Si yo sé que también puedes darme Lo que más quiero Yo no te pido la luna ni el cielo Yo quisiera que me digas te quiero Ya yo no puedo vivir si no estás junto a mí Ahí tú tienes todo Un corazón que todavía está solo Cuando recuerdo tu amor yo más lloro Porque mejor no te empeñes A decir que sí, que sí, tu corazón Me entregas otra vez La fuerza del amor Con aquella verdad Yo te entrego mi amor Con más sinceridad Y toda esa pasión Que te puedo ofrecer Parece que no hiciera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer Y hoy te quiero Te juro Que olvidarte ya no puedo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no me resigno a perderte Sigue siendo mi vida Que estoy condenado a quererte Y después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay yo en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Después de ti Después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay yo en qué pensar Si después de ti No hay felicidad Manolo Peñini Y Cristo Los frutos de Dios Mi momento en tus penas Olvida los recuerdos Libera las cadenas Que te impiden lo bello No has querido entenderme Rompe ya el compromiso Yo te brindo lo lindo Tú por él nada sientes Al sentir cómo besan tus labios Y ver cómo nos entregamos Mi alma buscando su curso La tuya de espaldas al mundo Dejando a tu nombre como yo Te llene de placeres Saciando tus sentimientos nobles Te quereres Mi soledad Mi soledad Descubre tus penas En un momento En un momento borró la tristeza Si sigues Si sigues viva camina Por favor no te detengas Que detenerse en la vida Es no tener voluntad Es no tener voluntad En un momento borró la tristeza Aunque yo sé que para ti Soy poca cosa Y que lo sepa Ahora no me siento menos Aunque yo sé Aunque yo sé que para ti Aunque yo sé que para ti Aunque yo sé que para ti Era toda tu alegría Era toda tu alegría Que por mí dabas tu vida Y ahora te marchas de mí Diciendo Diciendo Que el tiempo lo borró todo Y ya ves En mi caso ha sucedido al revés Y ahora siento que te quiero más Mucho más No entiendo No sé cómo a mí me pudo pasar Sé muy bien que el amor puede acabar Es la ley de la vida Y lo debo aceptar Y no seré feliz Lo sé Si tú no me quieres moriré Se va con tu adiós esta ilusión Derrumbas mi castillo de amor Hoy la vida te ha puesto contra mí Por cosas que no son realidad Por eso es que te quieres marchar Te arrepentirás Y no hallarás a más No encontrarás Nunca el amor que te di Y no hallarás a más No encontrarás Nunca el amor que te di Olvídate de todo Pero no te olvides de mí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí Tanto tiempo enamorado Tanto tiempo ilusionado Y nada que te beso Mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío Sé que podemos lograrlo Solo quiero ser Dueño de tu amor Guardiando un corazón sin medidas Ver tus ojos miel Filarme en su intención Tiene ese gran amor que me inspira Ay, beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor Para estar siempre a tu lado Corazón Irritar a todo el mundo Mi ilusión Beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Una vez yo me encontré Una mujer que tenía un sufrimiento Sufrí En su rostro le noté Mucho dolor Y sus ojos me miraban Con temor Fijamente la miré Le confesé En dones maldad Nada más Vamos yo te brindaré Todo el calor Y ese amor Que un día no te supieron dar Y amame, amame No mires atrás Brindame, brindame Una oportunidad Amame, amame No mires atrás Brindame, brindame Una oportunidad Y no me digas que no No, no, no Y no me digas que no Por favor Que solo quiero brindarte El cariño Que un día te faltó Yo sé que sientes temor De entregarme tu pasión Pero por qué no lo intentas Y te juro que no habrá dolor Amame, amame No mires atrás Brindame, brindame Una oportunidad Amame, amame No mires atrás Brindame, brindame Llenando Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me gustó bastante Pero siempre lo logré Si tú te quedas con él Y sin mi amor Si estoy contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante Que te besa y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo Y antes me hiciste cambiar Te sorprenderás Que con mi alma estás Que mi amor ya lo mataste Y ni cuenta te darás Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer y no más A ti yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante Que te besa y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo Y antes me hiciste cambiar DJ Dandre X Martínez Yo sé que te vas Tienes que marchar Y no sé mi amor Si volverás Y perdóname Si estoy llorando Es que te siento Mi soledad Se entristece mi vida Porque eres Mi felicidad DJ Dandre X Martínez Piénsame Donde tú estés Piénsame Yo soy tu amor Pasarán los días Y las noches Y en mi alcoba Frente a tu retrato Yo rezaré Por ti Porque te vaya bien Y seas feliz Mi amor En Cartagena Rocia Fuentes Y en Maicao Álex y Guarán Abrilio Cuello Y Marta Víaz Si a tu corazón Llega un nuevo amor Lo comprenderé Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda La distancia espera Quien suspira Y vive por ti Quien se entrega Sin pedirte nada Así soy feliz Piénsame Piénsame Donde tú estés Piénsame Yo soy tu amor Si me pides Antes de marcharte Que te espere Aquí estaré siempre Sabes que sí Mi amor Por siempre te amaré Y te querré Y te querré Mi amor Por siempre te amaré Y te querré Mi amor Camino Loguera Y Jessy Bermúdez Muchas gracias